El viernes 9 de abril en San Agustín habrá una clínica especial donde usted podrá recibir la vacuna contra el coronavirus. Habrá otra clínica dentro de unas semanas para la segunda dosis. Esta clínica es para personas que todavía no han recibido la inyección. Si usted ya ha recibido una o dos inyecciones, no se presente en la clínica. La vacuna es gratuita y usted no necesita traer sus papeles. No compartiremos sus detalles con el home office. Si usted tiene un número de NHS, le rogamos lo traiga al centro. Y por favor, no olvide de traerse la mascarilla. San Agustín estará abierto de las 11 a las 4 de la tarde únicamente para las inyecciones. Le rogamos no se presente si está enfermo. Si usted tiene hijos que no se pueden quedar en casa, les puede traer a San Agustín. El personal y los voluntarios de San Agustín ya han recibido la vacuna. Yo me vacuné no solo para protegerme, sino también para proteger a los demás. Cuanto más gente esté vacunada, menos podrá propagarse el virus. La vacuna no para la enfermedad, pero sí evita los casos más graves y las muertes. Esperamos que usted vendrá a vacunarse en San Agustín para protegerse y para parar el avance del virus. Nos vemos el 9 de abril.